El otro día me dejaron un comentario que era un link de YouTube y decía reacciona a esto. Así que vamos a ver de qué se trata y por qué tengo que reaccionar a eso. Es... Un YouTube Poop. Para los que no estén familiarizados con el término YouTube Poop, básicamente son videos que están sobreditados, completamente exagerados y muchas veces como que mezclan videos para que el contenido, el resultado, no tenga sentido. Y parece ser que alguien hizo un video sin sentido de mí. El creador de este video es Wally F. Este video no está hecho con la intención de ofender a Mati o algo así. Saludos y espero que hagas una video reacción XD. Ok, bueno, un comentario me pidió que lo haga y la descripción de este video me pidió que lo haga. Así que... Hagámoslo. La línea B es conocida como la menos usada de la red completa. Ok. Nunca me bajé el hecho de río, pero vamos a conocer la estación menos usada de la línea B. Vamos. A eso me refiero, ese... Ven, eso, está hecho a propósito, así. ¿Por qué mi troncilla está al revés? Hola, soy Matías y bienvenidos a Mati en la cocina. Muy bien el trabajo de edición ahí. Tronador, Villa Hortusa. Esta es la estación más usada de toda la red. Y ese nombre es relativamente poco. Originalmente se llamaba únicamente estación Tronamela. La verdad que me sorprende que Tronador sea la estación menos usada de la línea B. La verdad que me sorprende que la avenida de Mayo sea la estación más usada de la línea B. Yo vengo a entrar a un colectivo que es exactamente el mismo proyecto que la línea F. La línea F. Existe. ¿Por qué amanecimos en medalla milagrosa? Ok, vamos a estar firmando la línea F de la terrenia de Buenos Aires que es la línea que recorre. ¡Vos pitares! ¡Vos pitares! Qué bien, apareció John muy bien. Subió un nuevo video hace poco, deberían ir a verlo. Mostró cómo es la línea Mitre con todos los nuevos protocolos porque le pidieron el permiso de circulación. Así que deberían ir a ver ese video. Pero para el día de hoy nos vamos a estar acompañando Mati en el ciudadano. ¿Qué onda con tu fútbol? A ver. ¿Qué onda? A mí hubiera aprovechado que ya armaste el Mati en la cocina y hubiera puesto que John hubiera dicho hoy nos acompaña y después Mati en la cocina. Creo que eso hubiera quedado un poco mejor. La grusa fue inaugurada en el año 1927. Últimamente fue inaugurada después de la siguiente estación que es Varela. Ok. Ya que tanta gente decía Varela, 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 Varela. El azarcavito a yo. ¿Pueden ir a las estadísticas? Así que Varela sigue siendo la estación más usada de toda la red. Para, échame riendo, ¿eh? La recién la estación más usada. Otro nado es la más usada. Bueno, es un YouTube pop. Puede pasar cualquier cosa acá. Igual, ojo. En escala no parece mucho, pero no está nada mal para una estación que está junto debajo de la autopista y tiene uno de consenso que al mismo tiempo es tu única caca. Se arrepintió el Matterfer. Ya no quiere salir. ¿Qué les gustaría ver? Ok. Entonces eso me permite tener ideas de contenido para semanas que no pueda salir. ¿Contestan? ¿No? 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 Ok. Este clip está invertido. Me doy cuenta por la música, además de que estamos sacando las cosas, ¿no? ¿Por qué me acercaba? ¡No! Comimos el Réveo. Este es cena de día número 1987. De repente la semana tenía dos mil días. ¿Por qué? Muy 2020 eso. Semanas de dos mil días. Hombre, honestamente, esto no lo mostraría. Esto es el escalador. El volcón de escalador en la caca. ¿Entonces se pone con la mano? Sí. Bueno, me confesé con la mano. Ok. Estuvo muy bien armado. Sí, tuve un par de observaciones. Estuvo muy bien armado. Creo que la primera vez que alguien me hace uno de estos cosas para mí. Eso me da una idea. Tienen permitido bajar todo mi contenido. Todo el contenido. Desde fantasmas, desde la línea A, hasta este video inclusive. Quiero ver quién me puede hacer el mejor YouTube Pop. Ya saben, es un video súper editado al punto de que carece de sentido el contenido. O también puede ser cómico así como este. Wally, la verdad que tu trabajo excelente. Me encantó. Muchas gracias por hacerlo. Quiero ver, en serio, quién puede hacer el mejor YouTube Pop. Así que, si hacen uno de estos, déjenmelo acá abajo en los comentarios. O sea, solamente me lo pueden mandar por este video. Como comentario este video, ¿ok? Póngase a trabajar. Les doy autorización mía para bajarse todo mi contenido y usarlo exclusivamente para el YouTube Pop. No nada de ir subiendo de nuevo mis videos. No se vuelvan los locos. Mientras tanto, si quieres ver un video un poquito más serio, bueno, te dejo acá este. Que seguramente te va a gustar mucho, así que te invito a verlo. Y si quieres ver nuevo contenido todas las semanas, te dejo por acá el logo del canal para que te suscribas. Hasta entonces, yo me voy despidiendo y espero ver su YouTube Pop. Hasta la próxima aventura.